El ex campeón Leon Spinks, quien sorprendió al mundo al vencer al mítico Muhammad Ali por el título mundial de peso pesado en 1978, murió este viernes a los 67 años de edad, según informó este domingo la empresa de relaciones públicas que lo representaba. Spinks, que había sufrido de cáncer de próstata y otros tumores durante 5 años, falleció teniendo a su lado a su esposa Brenda Krul Spinks. El boxeador, nativo de San Luis, ex infante de Marina, que ganó una medalla de oro en el peso semipesado en los Juegos Olímpicos de 1976, había disputado solo 8 peleas en su carrera profesional cuando se subió al ring contra Ali, el 15 de febrero de 1978 en Las Vegas. Spinks nunca había pasado de los 10 asaltos y se enfrentó al campeón, que entonces tenía 36 años y estaba en el ocaso de su legendaria carrera. Con 24 años, Spinks vivió una pelea de 15 asaltos con Ali, al que proporcionó un duro castigo en los últimos segundos del combate, dejándoles en reacción. La decisión dividida fue para Spinks, quien mostró su famosa sonrisa de dientes separados, después de convertirse en el único luchador en quitarle un título a Ali. De repente, Spinks se convirtió en el campeón mundial de peso pesado, proclamando la memorable frase, No soy el más grande, solo el último. Pero eso resultaría ser el punto culminante de la carrera de Spinks, ya que primero fue despojado del título del Consejo Mundial de Boxeo, por negarse a defenderlo ante el principal contendiente Ken Norton. En cambio, eligió una revancha contra Ali, quien recuperó el título de la Asociación Mundial de Boxeo en una decisión unánime, siete meses después de su primera pelea y que sería la última victoria de su carrera. En el 2014, Spinks sufrió daños intestinales y fue hospitalizado después de tragar un trozo de hueso de pollo y fue sometido a varias cirugías. Los problemas de salud se le complicaron en 2019 al tener que recibir tratamiento por cáncer de próstata. Spinks era hermano del ex campeón de peso completo y semipesado del salón de la fama, Michael Spinks, y padre del ex campeón mundial indiscutible del peso welter, Corey Spinks.